¿Qué voy a hacer contigo? Sueño todas las noches, te llevo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta, no más porque es igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia y compasión Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Te juro que sí, chiquitita Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Y con ausencia Se me cierran los caminos Empiezo a sentir tu ausencia Se me cierran los caminos No sé por qué me sentencias A sufrir este castigo Hay dolor Sin tu presencia Me hace falta Tu cariño Mi suerte ya está tirada Y te tengo que perder Para ti Y no valgo nada Así me diste a entender Si te fuiste prenda amada Es que no me quieres ver Dios sabe y es buen testigo Que no he cometido faltas Cuando más bien soy contigo Es cuando más mal me tratas Yo no sé lo que consigo Insistir con esa alirata Yo no sé lo que consigo Insistir con una alirata Ahí te va compadre Raimundo Hasta el mero Vosatán, Sinaloa Me dicen que con el tiempo Todo se puede olvidar Pero de mi pensamiento Jamás te podré sacar Te metiste muy adentro Y ahí te vas a quedar Y ahí te vas a quedar Dios sabe y es buen testigo Que no he cometido faltas Cuando más bien soy contigo Es cuando más mal me tratas Yo no sé lo que consigo Insistir con esa alirata Yo no sé lo que consigo Insistir con una alirata Y ahí te vas a quedar Ahora por idea me paseo Por estos barrios Hasta no ver El fin de mi consentida Que por ahí dicen Que por ahí dicen Que me han de quitar La vida Ay que esperanzas mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo al que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar A esta prieta Yo la mando No se vayan a equivocar Y no te noche a parrita Yo no le temo A ningún infeliz del mundo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas A reclamar Y al que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar A esta prieta Yo la mando No se vayan a equivocar Siempre que me hablan De ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan De ti Es para darme La queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas Te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso En fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen Tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes Vivir en paz Pobre leña De pirul Que no sirves Ni para ver Pobre leña De pirul Que no sirves Ni para ver Nomás para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen Tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? Y me dejes Vivir en paz Pobre leña De pirul Que no sirves Ni para ver Pobre leña De pirul Que no sirves Ni para ver Nomás para hacer llorar Le falta un clavo A mi cruz Para morir Crucificado Mis pobres ojos Sin luz No dirán Ni a tu pasado Clávalo tú Por favor Para que calmes Mis penas Quiero morirme De amor Porque esta muerte Es muy buena Y aquí estoy Crucificado Por tanta desilusión Solo me hace falta Un clavo En mitad Del corazón Del corazón Y con una sola herida Y con una sola herida Te presento Lo fatal Y aquí estoy Crucificado Por tanta desilusión Solo me hace falta Un clavo En mitad Del corazón Ahora sí estoy Solo en el mundo Solo, solo en el mundo Pagando No me importa Si algún día Me muero Nada más Que me entierren Cantando He pasado Mi vida Rodando He pasado Mi vida Tomando Pero juro Que de hoy en adelante Me verán Nada más Tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día El Señor Me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera Yo No se confunda Compa Esta es la original Banda El son De Don Salvador Lizárrega Puro Mazatán Hoy Y ese día Que yo ya me muera Yo no quiero Oírlos llorar Lo que quiero es Que lleven la banda Para oírlos A todos Cantar Si algún día De veras Me quiso Y que salga De su corazón Quiero oírlos Que lloren Muy fuerte Y me cante Esta humilde Canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día El Señor Me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera Yo Cuántas cosas han pasado Corazón Desde que tú Te fuiste Sabrá Dios Cuántas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Y no volví a saber De ti jamás Desde que tú Te fuiste Y yo seguí Esperándote Mi amor Y sin saber Por qué Tú no volviste De mí Ya ni te acuerdas Se te olvidó Que existo Pero hasta allí A donde tú Te encuentres Te ha de llegar Mi olvido Cuando sientas Las ansias De verme Y arrepientas De haberme dejado Ese día Sin poder hacer Nada Notarás Que mi olvido Ha llegado Cuando sientas Cuando sientas De haberme dejado Y ahí le doy un saludo Al compa Mato Y arriba Tijuana En medio En medio En medio De mis locos Desvanillos Amaba 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 Una mujer La idolatraba Le di mi amor Creyendo Que me amaba Pero ese burla Pero ese burla De mi pobre Corazón A ti Por ser infiel Dios te perdono Y tú Y tú Que eres mujer Lo ignoras Todo Si Dios te dio Un corazón De oro A mí me dio Un corazón Para sufrir Maldigo Su sonrisa Su sonrisa Y su mirada Maldigo Las caricias Que me hacía Maldigo así Los besos Que me daba Maldigo La hora En que yo La conocí A ti Por ser infiel Yo te perdono Y tú Que eres mujer Lo ignoras Todo Si Dios Te dio Un corazón De oro A mí me dio Un corazón Para sufrir Hay mucha gente Que me vino A prevenir Que no sería feliz Llevándote A mi lado Hay mucha gente Que me vino A aconsejar Que caro Iba a pagar Haberme Enamorado Pero mi barca De papel Supo librar La tempestad Del odio Y la mentira Para llevarte Un corazón Amor Para llevarte Un mundo De ilusión Que bien Lo merecías Y no me importa Lo que digan Los demás Y no me importa Que critiquen Y reprochen Porque me enamoré De ti De un ángel De la noche Ninguno sabe Que conozco Tu verdad Por eso Te amo más Pues de cuánto Has sufrido Alguien también Girió mi corazón Calmaste mi dolor Con tu nuevo cariño Pero mi barca De papel Supo librar La tempestad Del odio Y la mentira Para llevar Tu corazón De amor Para llevarte Un mundo De ilusión Que bien Lo merecías Y no me importa Lo que digan Los demás Y no me importa Que critiquen Y reprochen Porque me enamoré De ti De un ángel De la noche Como paloma Que vaga errante Sin rumbo fijo Ni dirección Navego Y cruzo Los ríos Y mares Sin paz Ni abrigo Ni protección En el sur A norte O a algún bohemio Crucé La patria Donde nací Buscando abrigo Dicha Y consuelo Y en vano Es todo Pobre de mí Ahí está Loma Y aunque se hace Dante Chiquitita Perdí a mis padres Cuando era un niño Y en este mundo Solo quedé Desde ese instante Vago Sin rumbo Y hasta la tumba Descansaré No tengo padres Hijos Ni hermanos Ni el cariño De una mujer Soy en el mundo Tan desgraciado Que yo a solas Mi padecer Tuve mis hijos Y me dejaron Tuve a mis padres Y los perdí Tú de mujeres Y me engañaron No hay quien se duela Pobre de mí Te leo al cielo Mis oraciones Para que calme Y a mí sufrir Ay Dios eterno No me abandones Dame la dicha Y el porvenir Quiero pedirle a la vida Me conceda Me conceda tan solo Un momento De verla Quiero platicar Con ella Sentirla de cerca Y pedirle que vuelva Quiero mirarme En sus ojos Sentir su sonrisa Hasta enloquecer Quiero mirarme Quiero mirarme En sus ojos Y de sus labios rojos Saciar yo mi ser Quiero mirarme En sus ojos Y de sus labios rojos Saciar yo mi ser Quiero sentir Que mis labios Recorren su rostro Bebiendo su llanto Quiero decirle al oído Que he sufrido mucho Por quererla tanto Quiero ofrecerle mi vida Humilde y ansiosa Por querer volver Quiero mirarme En sus ojos Y de sus labios rojos Saciar yo mi ser Quiero mirarme En sus ojos Y de sus labios rojos Saciar yo mi ser Yo fui el primero Que robó a tus labios La primera caricia En enamorada Y de tus ojos La primera mirada Y de tu pecho Un suspiro Y de tu amor Sobre a otro hombre Tu amor Le has entreganó Y le amas Con el mas Puro cariño Amal pues En su vida Y en su nombre, que ya no queda nada, nada entre tú y yo Ahí te mando tus marchitos nardos, tu retrato y las caricias que me diste Pero las cartas que en un tiempo me escribiste Jamás mi vida a tus manos volverán